Me siento yo tan contento desde que te conocí La vida es una dulzura desde que te tengo aquí Me siento tan orgulloso de tener todo tu amor Y a Dios yo le doy las gracias por tratarme con favor Qué feliz me siento cuando estás a mi lado Es tu modo de ser, ay qué lindo placer Cuando me besas y me abrazas y aprietas Quiero que sepas tu chunga que eres para mí Cosa linda de mi vida, ven y dame tu calor Eres tú la preferida, me dice a mí el corazón Eres tú la preferida, me dice a mí el corazón Como te quiero, como te adoro Chiquita linda eres mi pasión Chiquita eres mi pasión Chiquita linda eres mi pasión Yo te quiero cantar esta canción Chiquita linda eres mi pasión Me siento, me siento tan orgulloso Chiquita linda eres mi pasión De tener una negrita con tanto, con tanto sabor Chiquita linda eres mi pasión Cosa linda de mi vida, ven y dame tu corazón Chiquita linda eres mi pasión 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 ¡Gracias! ¡Gracias!